Desde hace meses, Puerto Príncipe parece una ciudad sitiada. Barrios enteros están bajo el yugo de bandas armadas, haciendo casi insoportable la vida cotidiana de sus habitantes. Para contener esta ola de violencia, se ha establecido una misión multinacional de apoyo a la seguridad, MMAS, respaldada por la ONU. Un primer contingente de 400 policías kenianos, de los mil que deben llegar a Haití, aterrizó el martes 25 de junio de 2024. Su misión es reestablecer la seguridad y el orden, apoyar a las fuerzas locales y devolver la esperanza a una población prácticamente confinada. Este esfuerzo forma parte de una visión estratégica del mandato del gobierno de transición para reestablecer la seguridad en el país, con el fin de permitir a más de medio millón de personas regresar a sus hogares. Esta misión traerá paz, estabilidad y esperanza. El pueblo haitiano merece paz, seguridad y desarrollo sostenible. Desde el estallido de violencia que sacudió la capital haitiana a principios de marzo, la situación no ha dejado de deteriorarse. Más del 80% de la región está bajo el control de bandas armadas. La Policía Nacional, a pesar de sus heroicos esfuerzos, trata de repeler los repetidos ataques de la coalición de estas bandas criminales.